Amigas, amigos, miren. Formas, colores, geometría, precisión, oficio o arte. Bueno, las dos cosas. Bueno, es la pastelería. Algo que le gusta a muchísima gente. Un mundo, un universo extraordinario que abarca el pasado, el presente y el futuro. Donde hay intérpretes extraordinarios que regalan momentos de dulzura casi infinita. Así que, bueno, lo habrán entendido. Este programa va a hablar de pastelería. Gracias, Pietro. ¿Qué programa nos espera por delante? Nunca mejor dicho que hoy, verdaderamente, va a ser un programa goloso. Porque nos perderemos en el fascinante mundo de la pastelería. Los capos de la torta de ricota nos van a contar los secretos para hacer esa obra de arte de la mitología popular. Conoceremos un templo de la pastelería porteña, donde perviven recetas de hace casi 100 años. También iremos a otro templo, donde nos demostrarán que sin gluten también se puede alcanzar la felicidad. Y una premiada pastelera argentina nos regalará una de sus creaciones hechas a medida. Así que, como hay mucho para ver, ya mismo nos vamos a la primera historia del día, para conocer de la mano de Pietro uno de los lugares emblemáticos donde vive la pastelería porteña. Amigas y amigos, existen diferentes modelos de pastelería. Están las contemporáneas, están las más modernas, están las más atrevidas y, por supuesto, están las tradicionales. Hoy vamos a conocer una pastelería que tiene más de 100 años de vida, que nos va a contar historias dulces y golosas. Bueno, Héctor, este es un lugar donde se respiran varias cosas. Historia, dulzura, pastelería de verdad. Amigos. Amigos. Bueno, esto arranca primero con la llegada de Italia de los abuelos, que fue a principios del siglo XX. Mi abuelo, Juan Bautista, trabaja en la confitería del Molino, de 1909 a 1916, más o menos. En el año 19, decide abrirse de la confitería y pone su propio emprendimiento y copia, como te estaba comentando, de lo que era el Molino. Porque puso su bar y él elaboraba todo, porque llegó a ser maestro pastelero del Molino. Sabía hacer los dulces, chocolate, caramelos, bombones. Era un pastelero completo. Y había aprendido todo el oficio. Él lo traía de Italia y lo perfeccionó acá. Después siguió... Mi padre era chico, cuando ya fue más grande, empezó a trabajar de pastelero él también, junto con mi tía. Le sucedimos mi hermano y yo. Te hago un poco corto, porque son 105 años. Adoro estas cosas cuando, dentro de una familia, generación tras generación, queda esa huella. Y, bueno, finalmente todos hacen todo lo que pueden para mantenerla. Eso me parece fantástico. Todavía se conserva una parte de la memoria de la pastelería tradicional. Existen ganas de mantener algunos valores de la pastelería tradicional, nuestra pastelería tradicional. Afortunadamente, la Argentina tiene muchas migraciones italianas, españolas, alemanas, austríacas. La pastelería judía. Hasta ahora tenemos influencia de Estados Unidos. La pastelería de influencias. Exactamente, y yo creo que debe ser en pocas partes del mundo o ciudades que encontremos una pastelería tan variada y tradicional. Bueno, aquí tenemos el tradicional palo de Jacob, que es una masa de masa bomba con caramelo y crema chantilly. Se puede hacer también de la misma forma, sin el caramelo. Es un clásico francés. Acá en el centro tenemos el famoso imperial ruso, que sí, este es un invento, uno de los dos inventos que tenemos acá, del molino. Un postre a base de crema imperial, que se hace a base de manteca, azúcar y plalines de avellanas. Y después el invento del eguisamo, que también viene del molino, que es a base de hojaldre, disco de imperial, crema imperial, castañas. Y la receta original que yo tengo no lleva dulce de leche, pero en esta actividad... Bueno, no se puede reducir al dulce de leche. Muy bien, esa es una muy buena opción. Vos me habías contado de unos pequeños libritos, cuadernillos, o sea, que vos tenés, que son reliquias, ¿no? Sí. Donde, bueno, tu familia anotó... Sí, tengo, tengo las recetas. Las recetas, o sea, calculo que deben estar estas también. Mira, la del leguisamo no, porque lo del leguisamo fue después del año 26 y ya mi abuelo ya no trabajaba ahí. Pero la del imperial ruso tengo una copia que en una libretita no está. Pero sí, ahí están todas las recetas, están ahí guardadas. Y de vez en cuando, como en la mirada... Sí, es más, antes de venir vos, la miré y siempre encuentro algo nuevo. Algo nuevo. Algo que me llama la atención y que creía no haberlo leído. Vos sos una figura destacada de nuestra pastelería, de la pastelería del país. Y tenés una mirada amplia. O sea, tenés la mirada de tu pastelería, de la historia, pero también le prestas mucha atención a lo que sucede en el mundo pastelero del país. Bueno, ¿cómo lo ves? Muy positiva. Y hay un hecho muy real que ahora vamos a buenos restaurantes y encontramos buenos postres. Cosa que antes no salíamos del famoso queso y dulce, charlotte. Y hoy los buenos restaurantes tienen buenos postres. Y nuestros pasteleros afortunadamente estamos copiando. Se pusieron al día. Copiando. Y también tener información de afuera, ir a campeonatos, como estamos yendo también con el equipo Pampa. Hace de esto enriquecernos y nos ayuda muchísimo. Bueno. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la visita. Gracias. Qué importante mantener el legado familiar del oficio. Pero para mí lo más genial de esta historia es ser parte de una familia donde tu abuelo, tu tío, tu tía, tu papá, todos saben hacer tortas. No hay cumpleaños que falle con ese team. Y hablando de team imbatible, vamos al búnker, donde ya nos esperan nuestro historiador y el gran Pietro para contarnos sobre la historia de la pastelería. Bueno, Diego, bienvenido. Otro programa, otro desafío, otra posibilidad de conocer historias, historias ricas, historias de buen sabor. Para mí este programa es un misterio. Porque para mí la pastelería, que es el tema de hoy, es un misterio. Muy difícil, muy, no sé. Para mí es una cosa muy interesante. Bueno, un placer enorme compartir contigo y con toda la gente otro programa. Y empezando con la historia de la pastelería, nos tenemos que remontar miles de años antes de Cristo para indicios de lo que hoy llamaríamos tartas, pasteles, endulzados con miel, con frutas, con jugos de frutas silvestres. También nos tenemos que ir a Grecia. Ahí aparece lo que algunos denominan el primer pastel, llamado obelia. Su nombre significa ofrenda, era algo religioso. Hoy diríamos algo parecido a un panqueque o a un crepe. Los árabes también popularizaron lo dulce. Extraordinario, que hicieron. Sí, sí. Con diferentes masas azucaradas, con frutos secos. Bueno, y ni hablar cuando entra en escena el bendito cacao, que es una revolución de los platos dulces. Pero también en la antigua Roma, siempre en la antigua Roma, hay indicios justamente de pastelería. Ya se empieza incluso a separar la profesión que luego fue tan notorio entre pastelero y panadero. Y panadero, claro. Son dos cosas distintas. Dialogan, pero no son exactamente lo mismo. Y claramente en la Edad Media, el encuentro del cacao con el azúcar produjo nuevas tendencias y terminó de explotar lo que hoy llamamos confitería o pastelería. Tengo que hablarte del reinado de Carlos Novero en Francia, cuando aparece la Corporación de Pasteleros. Se agrupan los del oficio, ¿no? Justamente, ¿para qué? Para defenderse, pero también para el aprendizaje del oficio. Y como esto se valoraba mucho, los reyes empezaron a reconocerlos con el título de maestros del arte de la pastelería. Así que esto se convirtió en algo muy apreciado en la nobleza, empezando por los reyes. Y bueno, esta diferencia entre el panadero y el pastelero, que no eran exactamente lo mismo. Es correcto esto, ¿no? Absolutamente, sí. Y hay una etapa de transición adicional, que era de la bollería. O sea, que es un reino, es un reinado, que está ahí en el medio entre el mundo panadero y el mundo pastelero. La factura, la bollería, ¿es pastelería? Bueno, a eso voy. La factura es una especialidad pastelera, ni. Es panadera, ni. Sí, pero el azúcar interviene. Sí, hay facturas que tienen crema pastelera dentro. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de pastelería. Entonces, es muy interesante evaluar este tema, estudiarlo y entender que también es parte de este juego dulce que tan importante es para muchas personas. Bueno, y el chocolate como un gran producto americano que llega a Europa siglo XVI y se propaga en Francia gracias a Ana de Austria, que se casa con el rey Luis XIII en 1615 y es una gran impulsora justamente del chocolate. Y con el chocolate y otros productos ya desembarcamos en la edad de oro de la repostería francesa. Y ahí hay un nombre, alguien que empieza como ayudante y después es un gran referente, que fue... Carême. Ahí está, Antoine Carême, el pastelero más conocido y popular de la época. ¿Podemos decir que es el que inaugura la pastelería moderna? En un punto sí. A partir de su trabajo, de sus intuiciones, de su manera de trabajar, de su manera de ensamblar los ingredientes y transformarlos en algo muy sofisticado y goloso, podemos decir que esas ideas son los cimientos de la pastelería que conocemos hoy en día. Desde mi punto de vista, o por lo menos todo el trabajo que hizo Carême, hay que considerarlo como si fuera la Biblia de la pastelería moderna. Qué clara que la tenían los griegos y los romanos ya en la antigüedad, que le daban pasteles a los dioses como ofrendas para tenerlos contentos. Ahora, pienso, en pleno siglo XXI, yo, que no soy ni romano ni griego, ni mi tía Ana es una diosa, casi, pero no es. Y cada vez que se enoja conmigo, le llevo una porción de torta inglesa y me perdona automáticamente. Así que más de 3.000 años de historia y el método sigue funcionando. Ahora, sigamos al presente y vamos con Pietro a un lugar donde lo esperan unos capos muy especiales. Capos de la torta de ricota. Amigas y amigos, la pastelería puede ser muy compleja, altamente técnica, pero también puede ser simple, casi elemental. Bueno, en este caso hoy estaba pensando en una de las especialidades simples, que es la torta de ricota. Y acá en Buenos Aires existe un lugar que desde hace décadas elabora tortas de ricotas espectaculares. Así que bueno, vamos a conocer esta historia gastronómica maravillosa. Bueno, Hernán, estoy muy feliz de estar acá, por varias razones. Una es que este es uno de los primeros lugares que yo conocí cuando llegué a Argentina hace bastante tiempo atrás. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? En 1943 arranca Domingo Maradei a ser la torta más emblemática de la Ciudad de Buenos Aires. La torta de ricota más emblemática de la Ciudad de Buenos Aires. Pasan los años y en el 2018 ingresamos nosotros. Pasaron bastantes años. Muchos años. Bastantes años. Muchos, muchos años. Ingresamos nosotros, que somos la tercera generación de dueños. ¿Y el producto se mantuvo igual? La esencia y la magia de la cocina de Gino se sigue respetando. Nosotros somos agradecidos a lo que hizo Mingo, que crea la torta. Y creemos que la mejor manera de honrarlo es respetar la receta de lo que él creó. Él en su momento hizo la torta de ricota, pero acá hay variantes que son el punto de partida. Es la torta de ricota, pero acá hay variantes. ¿Cuándo se metieron esas novedades? Ya me ha llegado a cuando ingresamos nosotros, empezamos a desarrollar distintos productos como los cannolis, la foliatela, torta de ricota y frutos rojos, ricota y frutilla. Pero empezaron a diversificar un poquito, cosa que me parece muy inteligente, ¿no? Porque así le dan la oportunidad a las personas que vienen acá buscando el producto más emblemático, de tener también variantes que giran en su mayoría alrededor del producto ricota, ¿no? La ricota para mí es un alimento muy noble. Sí, totalmente. Nuestro mayor logro fue enfocar la energía plena en lo que fue la torta de ricota y empezar a crecer desde otros aspectos, digamos. Adaptarnos un poco al público nuevo, a llornarnos. Se reconfirmó evidentemente la idea de que existe un público tradicional, ese público anclado a esa historia maravillosa que tiene el lugar. Bueno, que finalmente se empezaron a sumar clientes ya de nueva generación. Es así, ¿eh? Viene el padre con el hijo, viene después los nietos y es... Y la torta de ricota, sí. Y la torta de ricota. Nosotros sentimos que heredamos una tradición, la cual es una responsabilidad... Es muy grande, ¿eh? Muy grande. Quizás uno no la percibe a pleno, pero la verdad que es una... Desde el punto de vista del producto, de la historia del lugar, etc., es una responsabilidad muy grande. Muy grande. La ricota pura, ricota y azúcar, calculo, ¿no? Después acá veo que aparece el dulce de leche, que tiene que estar siempre. Y después, ¿qué hay? El dulce de leche y... Tenés praliné, que es el ricota y dulce de leche con la cobertura. Tenemos chocolate, que es la que te comentaba antes, ¿viste? Que era la que había encarezada en la carta Mingo. Bueno, pastafrolas, canolis, cornetos. ¿Cuál es la de las variantes? ¿Cuál es la más vendida? Obviamente, ricota. La ricota simple. Sí. No hay manera de combatirlo. Bueno. Ninguna manera de combatirlo. ¿Cuántas tortas se venden, o por día, o por semana, o por mes? Para que se entienda la magnitud de esta situación. Bueno, claramente, como en todo lugar, tenemos temporada alta, temporada baja. En Máximo Esplendor, estamos haciendo más o menos unas 4.000 tortas por semana. Nada mal, ¿eh? Solo de ricota, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Mantener la calidad del producto para nosotros es el objetivo principal. Y si nosotros no podemos mantener la calidad del producto, no podemos apuntar a hacer ninguna otra cosa. ¿Cuál es la dificultad más grande en la elaboración de la torta de ricota, en tu opinión? Mirá, particularmente te hablo de lo que sucede acá. Al ser un producto artesanal y al tener una demanda tan alta, a veces se hace complicado estandarizar, digamos, ¿viste? Somos muy quisquillosos con esas cuestiones. Gracias, Hernán. Un placer. Yo siempre tuve entre mis ídolos a un mingo, el grandísimo Minguito Tinguitela. Pero ahora que vi esta historia, un nuevo mingo se suma a mi panteón pagano. Mingo, el capo de la torta de ricota. A mí me gustan los redondos, pero les digo que los fines de semana la misa ricotera se hace con mate alrededor de este círculo celestial. Y sigamos con esta otra misa, que es Historias Ricas, y retornemos al búnker para seguir conociendo más sobre el inabarcable universo de la pastelería. Bueno, Diego, hemos hablado de Karem, hemos hablado de la pastelería, sí, en el mundo, si podemos llamarla así. Bueno, pero también nosotros en Argentina tenemos nuestro modelo, nuestra costumbre, nuestras historias, nuestras tradiciones. Sí, lindas tradiciones que claramente vienen de la colonia y vienen también de la mano de los inmigrantes. Tenemos que mencionar a Juana Manuela Gorriti, una conocida mujer, impulsora de ideas, escritora, que hizo un libro, Cocina Ecléctica, donde relata algunas recetas de la gastronomía postcolonial, y allí habla también de lo dulce. Y, por ejemplo, ella marca que la leche era un constante en los platos dulces de aquel tiempo. La leche asada con arroz, bueno, un poco, digamos, un antepasado del flan, podemos decir así, ¿no? El arroz con leche, por ejemplo. El dulce de leche, tan famoso en todo el mundo y que se asocia mucho con la Argentina y que supuestamente fue creado en la Caledonia, ahí en Cañuelas, por error, ¿no? Donde se encontraron Rosas y Lavalle. Pero, bueno, este es el tronco del que viene lo dulce en la Argentina, donde hay algunos hitos también que quizás se pueden mencionar asociados con algunos productos. Por ejemplo, en lo industrial, la fabricación del dulce de membrillo, que termina tanto en la pasta frola como en el postre vigilante. Que son variaciones, vos quizás me decís, no, no es pastelería. Bueno, no exactamente, desde ya, ¿no? Pero ahí tenemos a Carlos Noel, que elabora en su planta industrial el dulce de membrillo, que tiene un vínculo, hablando de lo colonial, con el quesillo con dulce de cayote del norte de la Argentina, claramente. Bueno, acá la versión urbana sería el postre vigilante, ¿no? Claramente. Y hay una torta, Pietro, que según vos me dijiste una vez, es típicamente argentina y no hay en otro lado, que es la torta Balcarce, ¿no? Para mí, para mí sí, es quizás el único ejemplo claro de una torta barra postre que tenga una connotación realmente argentina. Bueno, surge en la ciudad de Balcarce, ciudad de nacimiento de Juan Manuel Fangio. De hecho, hoy uno la puede ir a comprar en muchas panaderías, pero especialmente una que se llama Yokey, que está ahí cruzando la plaza muy cerca del Museo Fangio, que hay que ir a visitarlo porque están los mejores autos de la historia argentina y mundial. Bueno, y se sigue haciendo ahí en su versión original, porque esa torta o postre, después por una razón comercial, terminó en Mar del Plata, pero originalmente es de Balcarce y es único el que se hace ahí, en esta ciudad tan linda de la provincia, con el bizcochuelo, el merengue, el dulce de leche, la cremia, las castañas y el azúcar impalpable. Es un postre muy impactante. Bueno, y la pasta frola, ¿no? Que es algo bastante particular. Es una torta, es una tarta, no sé bien cómo definirla, pero es la que acompaña el mate, ¿no? Y dicen que religiosas que habitaban un monasterio en Nápoles son las que la empezaron a hacer y los inmigrantes la trajeron acá, un producto muy noble, presente en nuestro país, tanto en la versión membrillo como batata. Y algunos hasta la mandan con dulce de leche. Sí, desde ya. Y ahí la idea original fue y es la de combinar una masa dulce, que es la masa frola, con un dulce frutal. Acá en Argentina, batata, membrillo, pero vos mencionaste Italia, ahí se utilizan confituras, mermeladas de durazno. Una de las más queridas es la que se hace con la mermelada de durazno, o de cerezas, o de frutillas. Ahí te sale una pastelera, te asegura, perdón, una frola que te asegura es excepcional. Entonces, bueno, es un postre de la simpleza, es un postre hogareño, una tarta que realmente es muy fácil de hacer, pero que al mismo tiempo te da una gran satisfacción. Ahora, ¿qué flexibilidad la de la pastelería? Porque si bien puede acompañar un momento estilo merienda, un té, un café, y también puede desembarcar en la cena o en la comida como postre. Por supuesto, absolutamente sí. Es un final que para muchos es imprescindible. Hay muchas personas que si no cierran su esquema, su comida, su cena, su almuerzo, sobre todo cuando salen a comer afuera, con un postre o con una especialidad de pastelería, como que le falta algo. De hecho, normalmente, cuando uno va a comer en un restaurante, siempre, dentro de lo que son las posibilidades de cada uno, por lo menos comparte un buen postre. Se pueden obviar otras cuestiones, pero el postre normalmente está siempre ahí para cerrar. Pregunta, ¿el tiramisú es pastelería? Bueno, otra especialidad que está en un intermedio es un postre de cuchara. Se llaman así. Como el flan. El flan, el budín de pan, bueno, toda esa tipología de postre que es blanda y que se come con una cuchara, de manera, te diría, casi voluptuosa. Bueno, esos son postres de cuchara y están un poco ahí en la pastelería, pero también en lo que son postres mucho más sencillos. La tradición de los italianos trajo el tiramisú a la Argentina, empezó en las fondas donde estaban los inmigrantes, se masificó en los 90 también por el conocimiento de los productos. El mascarpone no era tan conocido acá. No, hasta ahora se encuentra fácilmente. Bueno, pero en las casas, vos sabés que siempre se hizo, y lo hacía mi abuela Marina, que su familia originaria del Piamonte, hacía el tiramisú casero, con vainilla, con un licorcito, con cacao, con un queso crema, bien borrachito y a la cancha. Así es. El tiramisú del pueblo. Así es. O sea, a ver si entendí bien. Existe el mundo de la panadería, el mundo de la pastelería y un mundo intermedio que es el de la bollería. La verdad que nunca pensé que entrar a una panadería o confitería podía tener más multiversos que las películas de Marvel. Igual, les digo, me gustan tanto las tortas, las facturas y el pan que soy capaz de pelearlo mano a mano al mismísimo Thanos, ¿eh? Antes de desatar una guerra intergaláctica, volvamos con Pietro, que va a contarnos las adversidades que los pasteleros deben enfrentar en su vida diaria. Balanzas, gramos, mililitros, bueno, son los adversarios que todo pastelero tiene que enfrentar en su tarea diaria. Pero son enemigos que se transforman en aliados cuando el pastelero o quien elabora el postre sabe exactamente lo que tiene que hacer. Cada país, por supuesto, tiene su pastelería típica que depende de la tradición, de la historia y de la identidad de cada uno de los países. Nosotros también en Argentina tenemos nuestra pastelería típica, tenemos grandes pasteleros, al punto tal que entramos con todo derecho en las competencias pasteleras más importantes del mundo. Así que bueno, sigamos disfrutando de los postres, sigamos disfrutando de la pastelería, porque Argentina tiene muchas virtudes y pocos defectos en este rubro tan dulce y gratificante. Campeones del mundo, bicampeones de América y le peleamos de igual a igual a cualquiera en las mejores competencias pasteleras del mundo. Como digo siempre, no somos potencia porque no queremos. Y hablando de la gran potencia del saber gastronómico ítalo-argentino, vamos con Pietro a conocer a una de nuestras recientes pasteleras reconocidas a nivel mundial. Amigas y amigos, la pastelería argentina avanza, avanza y avanza. Grandes maestros pasteleros, jóvenes empresarios con muchas ganas y mucho talento, bueno, están haciendo lucir este sector de nuestra gastronomía. El año pasado, un pequeño emprendimiento artesanal, minucioso, preciso y realmente muy confortable, ganó un premio, el Pastry Award, un premio que se otorga en Francia a las mejores aperturas pasteleras en el mundo. Y lo ganó un local acá en Argentina, en Buenos Aires. Vamos a conocerlos. Bueno, Belu, es muy gratificante estar en un ámbito como este. ¿Cómo arranca tu vínculo con la pastelería? Desde que nací. Yo no lo recuerdo, pero mi mamá me cuenta que cocinaba mucho con ella. Y llegaba del jardín y me ponía a cocinar con mi mamá. Cuando empecé a ir al colegio, mis amigas venían a mi casa y a mí me gustaba prepararles la merienda. Después de más de grande, empecé a hacer las tortas de los cumpleaños de mi mamá, de mi papá, medio así nomás. Mi papá quería que vaya a la facultad, cinco carreras. Empecé, no terminé ninguna. Y en un momento me dediqué a trabajar. Trabajé en restaurant, en todos los lugares, en todos los puestos. ¿Es como para tomar confianza con esa realidad? Sí, nunca, realmente nunca pensé que me iba a dedicar a lo que me dedico hoy. Un día renuncié y dije, voy a hacer la carrera de profesional gastronómico. Voy ahí en la pastelería 1. Digo, ¿y esto? Me gustó esto, la balanza, la precisión, el detalle. Me empezó a surgir como una curiosidad y me empecé a meter un poquito más, terminé la carrera y empecé con un mini emprendimiento para vender pastelería a pedido. Esta tarta es una tarta muy sencilla, pero está armada con técnicas más modernas. Tengo una masa precocida, bien doradita. Tengo el frangipán, que vamos a ponerlo, que es una crema clásica francesa. Peras que están cortadas en láminas, cocidas con azúcar y canela. Es una tarta que yo la hago hace muchos, muchos años. Se la hago a mi mamá para los cumpleaños y le puse a Amanda por mi mamá. Pero, ¿vos crees en el vínculo entre las recetas y los recuerdos, las personas, los nombres? Sí. De hecho, la mayoría de los postres, cuando los diseño, tienen una inspiración. Me inspira mucho los... O sea, es una herramienta que utilizás dentro de tu esquema de trabajo. Sí. Seguimos con la construcción. Te invito. Sí, claro. Yo voy a hacer un desastre. Una sinergia. Poquito, mucho, cuánto. Como te guste. Como lo harías, como para vos. Perfecto. Porque, googleamos, buscamos en Instagram, dijimos, a ver si esto existe, si es verdad. Porque a veces te llegan. Existía. Y ahí había visto los eventos del año pasado, o sea, del año anterior. Es el Pastry Award, ¿no? Ellos reconocen restaurantes, hoteles y pastelerías, a las mejores del mundo. Y hacen un evento para cada uno de ellos. No es que hacen uno y entregan premios, reconocimientos a todos. Hacen uno especialmente para hoteles, uno para pastelería y uno para restaurantes. Pero es un certamen mundial, internacional. Sí. El premio es Mejor Apertura del Año 2023. No está mal, ¿eh? De Argentina. La verdad es que fue increíble. Un sacudón emocional. Fue increíble y aparte no me imaginé la repercusión que iba a tener acá. Eso es tremendo. Esto hay que cocinarlo todavía. Sí, hay que cocinarlo. Vamos a hornear. Vamos a hornear. Vamos a hornear. Bueno, Velo, entonces esta joyita salió del horno y ahora necesito solamente un pequeño toque adicional. Bueno, este azúcar impalpable, que es una cosa muy sencilla, pero siempre queda bien. No puedo hacer otra cosa que agradecerte. Gracias por darme la posibilidad de conversar con vos, de conocer tu historia y de disfrutar del trabajo que haces. Claro, para ser un pastelero reconocido mundialmente tenés que ser preciso, saber de medidas, de cantidades, de pesos y la verdad, las medidas en mis recetas pasteleras son mucho, un poco, poquito, una pizquita de y los parámetros son si salió mal es porque se te fue la mano o porque te quedaste corto. En fin, el que sabe, sabe y el que no, vuelve al búnker para escuchar a Diego y a Pietro que van a contarnos sobre las nuevas tendencias en pastelería. Bueno, Diego, retomamos el hilo de esta maravillosa actividad que es la pastelería. ¿Qué pasó, Pietro, que hace décadas solo había en una confitería masas secas, masas finas y a lo sumo tortas, que de golpe es un boom de pastelería moderna en la Argentina? Es muy interesante lo que está pasando porque es el resultado de una transición que se dio entre un modelo muy tradicional, muy anclado a ciertos cánones estéticos y de gusto. Nosotros, acá en Argentina, siempre tuvimos una gran influencia de la pastelería europea, alemana, fundamentalmente, y también de Estados Unidos. El gigantismo de Estados Unidos, esa vidriera que tenemos con esas tortas enormes que tenemos, bueno, eso viene, ese gigantismo, viene del modelo estadounidense. Ahora, ¿qué pasó? Los pasteleros jóvenes, por un tema de educación, por un tema de estilo, por un tema de cultura, por un tema de información y de lo que está pasando en el mundo con la pastelería, porque no te olvides que la gente sabe que la pastelería engorda. Entonces, ¿qué sucede? Que los pasteleros le prestan mucha más atención a las materias primas, a las cantidades, a los formatos. No hay casualidad que hoy en día el formato de torta individual o de postres o especialidad de pasteleras en tamaño reducido sea cada día más presente. Bueno, es por este motivo. Y entonces, bueno, eso es lo que empujó la pastelería del mundo, pero obviamente también la pastelería argentina, hacia este modelo. Es un modelo más contemporáneo y Argentina, a pesar de las distancias y de las limitaciones que tenemos acá en cuanto a tecnología, realmente está muy al día con todo lo que está pasando con la pastelería del mundo. Argentina compite, Argentina está presente en los campeonatos del mundo, y los pasteleros argentinos están muy respetados. Bueno, y esto se convierte en una cantidad de productos que tienen orígenes en diferentes países, pero que se argentinizan y se hacen parte del sentido común, ¿no? Hoy productos de Francia son habituales en cualquier pastelería, como los macarons. Así es. No tanto el eclair, pero sí el macarón, ¿no? Sí, sí, pero porque esos modelos, sobre todo en las ciudades grandes del país, se impusieron y se desarrollaron. Y eso nos da la posibilidad, como pasa con los restaurantes y en otro rubro de la gastronomía, de poder aprovechar de lo que viene de otro lugar y ponerlo a servicio de nuestra identidad, de nuestras costumbres y de nuestra forma de verlo. Los cannoli impresionantes de Italia, el muffin o el cupcake más norteamericano o inglés. Todo eso entró y se quedó. Y hay un fenómeno de los jóvenes, un fenómeno viral, que son las cookies. Ah, bueno. La rompen. La rompen. Le gustan a los jóvenes, son simples, son ricas y bueno, y... A decir verdad, si tengo que elegir entre el gigantismo pastelero que viene de Estados Unidos y las formas contemporáneas de la torta individual de tamaño reducido, toda la vida me quedo con el gigantismo. A mí dame una porción de torta rojel que tenga más pisos que la torre de Shanghai y después me ocupo de arreglar cuentas con el nutricionista. Pero mejor voy a aprovechar una pausa en la grabación para hacerle a Pietro unas preguntitas que me quedaron sobre el tema. Hola Pietro, ¿puedo hacerte unas preguntas sobre pastelería? Hola Dexter, por supuesto que sí, serán respuestas dulces. Grande Pietro, empezamos. La pastelería francesa, ¿es la mejor del mundo o es solamente una moda? ¿A Argentina le puede competir? No, seguramente no es una moda, es una de las más prestigiosas, sino la más prestigiosa, pero Argentina tiene grandes pasteleros y desde el punto de vista técnico y de la creatividad puede competir tranquilamente. ¿La pastelería sin harina de trigo llega a alcanzar el mismo sabor que la tradicional? Sí, por supuesto que sí. Hoy en día los pasteleros son realmente muy capaces de utilizar una materia prima alternativa y logran resultados excepcionales. Bien, ¿en qué me tengo que fijar para reconocer buena pastelería cuando entro a una en mi barrio? Buen color, precisión, terminación, color atractivo. Lo que después hay ahí no lo sabemos hasta probarlo, pero esos ya son los primeros descriptores que nos dan algunos indicios. Pietro, contame, ¿cuáles son los mejores tres productos de pastelería que probaste en el mundo? No nos dejes afuera del top 13, ¿eh? Dale. Bueno, no sé si son tres, pero seguramente una Sager Torte maravillosa en Viena, después una torta Caprese ahí cerca de Capri y acá en Argentina, por supuesto, una Rogel que no podía faltar. ¿Cuál es la diferencia entre crema pastelera y crema chantilly? Bueno, son dos preparaciones totalmente distintas. Una, bueno, en base de crema con base de crema de leche y azúcar, la crema chantilly, y la crema pastelera tiene otro proceso, es leche, huevo, azúcar, bueno, que finalmente se transforman en la crema pastelera. Entre un brownie y una torta de ricotta, ¿con cuál te quedás? Probablemente con la torta de ricotta porque es más simple. ¿El brownie es un pastel o es un postre? El brownie es una buena pregunta. No sé si es un postre, pero seguramente va más del lado de la torta que del postre. ¿Qué errores comunes se deben evitar para hacer pastelería en casa? No respetar los gramajes, las medidas y las temperaturas. Pietro, ¿el postre que te hace viajar a la infancia es...? En realidad no es un postre, sino es una preparación dulce, que es la gelatina, que no es un postre, pero para mí era el mejor postre del mundo. Grande, Pietro, el saber culinario sin vos sería como un cumpleaños sin torta. Amigas y amigos, el corte finalmente llegó, pero es un corte breve, chiquitito, pequeño. Así que bueno, quédese ahí, no se muevan porque vamos a volver en un minutito. Amigos, ahora viene una breve pausa, pero al regreso, entre otras cosas, vamos a descubrir los secretos para hacer tortas y postres sin gluten. Les aseguro que si el programa fuese una porción de torta, todavía falta la frutilla, que es lo mejor. No se vayan, que ya venimos con más Historias Ricas. Noli, 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 siempre en tu mesa, cuando hay Noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. ¿Esperabas cuatro y te cayeron seis? Tómatelo con soda, tómatelo con soda. Ives, tómatelo con soda. Amigas y amigos, se lo prometí. Volvimos rápidamente en el corte y estamos acá nuevamente juntos para disfrutar de nuestro programa. Don Diego, la pastelería es un mundo infinito en evolución permanente. Una de las cuestiones más interesantes en el desarrollo de las últimas décadas es seguramente la tecnología. El aporte tecnológico en relación al frío, a la posibilidad de cocinar de diferentes maneras, a los materiales que se utilizan en el contexto de la elaboración de especialidad de pasteleras. Algunos productos, pienso en, no sé, uno que tenemos todos en casa, polvo para hornear. Bueno, normal, sí, normal hoy, pero no era tan normal hace 50 años atrás. Entonces, quiero decir, todo eso nos ayuda a tener una pastelería más moderna, una pastelería más cotidiana, una pastelería más cercana. Y que, bueno, todo eso contribuye a que este mundo siga evolucionando, como vos decías, de manera permanente y cotidiana. Y mucha gente que trabaja de esto, es un oficio en crecimiento, se han diferenciado los trabajos. No es lo mismo cocinero, que panadero, que pisero, y ahora pastelero. Son carreras que se estudian, carreras cortas, con mucha salida laboral, en muchas escuelas de cocina, por cierto. Así que, como para verlo. Y además, el efecto de las redes, que es maravilloso, porque es un tipo de producto muy instagrameable. Entonces, todos enseñan cómo hacer rápido en el microondas una tortita de no sé qué, y bueno, se va viralizando, entra por los ojos. Pero después hay que ver si sale. Exactamente, es verdad. Dejémoselo a los pasteleros. Menos mal que nací en esta época, donde la tecnología hizo que la pastelería sea algo popular. Y no por el 1700 y pico, donde era solamente cosa de reyes, reinas, nobles. Bueno, hubiese tenido que armar un ejército, conquistar tierras y nombrarme Dexter I, rey de Dullsland. Parafraseando a un monarca, mi reino, por un postre balcarce. Y hablando de reyes en lo suyo, vamos con Pietro para conocer las mejores tartas y postres elaborados sin gluten. Amigas y amigos, se calcula que aproximadamente el 10% de la población tiene algún tipo de inconveniente vinculado a la celiaquía. Bueno, y ese es un problema, porque no pueden comer determinado tipo de harina, no pueden comer determinadas recetas. Y entonces, bueno, es una limitación. Pero por suerte, existen personas que pensaron en solucionar este problema. Así que, bueno, hoy vamos a conocer una pastelería de altísima calidad que elabora recetas para celíacos. Bueno, Javier, este es un lugar donde se elabora, donde se trabaja una pastelería muy especial. ¿Por qué eligieron esta pastelería tan especial? Y mira, primero elegimos por una situación personal. Yo hacía, allá por los 42, 43, me diagnosticaron celiaquía. Yo me moría por las cosas dulces de toda mi vida, siempre por mi familia, porque lo consumía mucho. Y ahí se dio justo un cambio de vida, dejé mi carrera y dije, vamos a crearlo. Y así empezamos a creer. Creer y crear, las dos cosas. Mira, yo quería crear todo lo mismo que consumía antes, sin gluten. No era fácil, no había, no es fácil. Seis meses probando, 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 no salía nada. Y ahí empezamos con los primeros. Me acuerdo que lo primero que logramos fue un brownie, que ya fue un logro. Y salimos al mercado en ese momento con unos 30, 40 productos nuevos. Hoy tenemos 60. Uno tiene que entender cuál es la materia prima que reemplaza a la materia prima que se utiliza normalmente en la pastelería. La harina, básicamente. La harina. La harina, básicamente, la harina que contiene gluten. El gluten, ¿qué te hace? Te da la esponjosidad, te aglutina, valga la redundancia. Entonces, ver cómo suplantás la harina de trigo por un montón de otras harinas que hay. Con lo primero que se empezó a trabajar fue con la mandioca, que era lo más accesible. Pero ahí tenés montones de harina. Tenés harina de sorgo, tenés harina de arroz, harina de mandioca. Las féculas, que son las que te aportan más suavidad, como las féculas de maíz. Bueno, acá tenemos ejemplos de cómo se puede llegar a un producto de pastelería diferente, terminación impecable, sabor impecable. ¿Cómo se llama esta torta? Y es una torta, un bizcochuelo de chocolate. No tiene un nombre en particular. Adentro está rellena con mousse de chocolate, con crema y frutillas. Está ganallada después con un ganache de chocolate. Golosa, ¿eh? Sí. Muy golosa. Sí, pero no son tan... A diferencia de lo que la gente cree, no es tan pesado. No. No es pesado. Es muy liviano. La decoración, para mí, es un todo. Es un todo. Y es el primer impacto. Es el primer impacto. Yo quiero que lo que nosotros hacemos no tenga ninguna diferenciación con ninguna pastelería de primer nivel y que después sea gluten free. Casi siempre se hace un mix de harinas. Hay productos que vos lo podés hacer, productos o recetas más simples que las hacés con tres o cuatro ingredientes que usás solamente una. Pero te sale mucho mejor cuando vos haces un mix y combinás. Sí, porque aprovechás las propiedades de cada una de las féculas. Exactamente. Y bueno, finalmente llegás al equilibrio. Viste que algunas son más astringentes, chupan mucho más agua, entonces las tenés que alivianar. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Sí. Acá, ¿qué tenemos? Mirá, ese, por ejemplo, este de adelante en blanco es un bizcochuelo de vainilla y adentro tiene crema y frutillas y dulce de leche. Al lado tenés una red velvet, después por ahí tenés, esos son muy pedidos, son tortas que se pueden consumir así o se pueden consumir heladas, que tienen una mousse de chocolate abajo, la de este lado tiene maracuyá, la otra frambuesas. Por acá tenés los típicos macarons de siempre, acá unos alfajores de pistacho buenísimos, carrot cake, a nuestra manera la hicimos en budín. Espectacular. Budín de limón, cheesecake con frutos rojos, con maracuyá, dulce de leche. Y eclair. Y los eclairs que tenemos tres, el de pistacho que es una locura, el de chocolate y el de limón. Y la gente busca sin gluten, también busca sin azúcar, también buscan sin lácteos. No es fácil porque un producto sin gluten, sin azúcar, sin lácteos y que sea rico y bien presentado. Es un gran desafío. Es desafío porque nosotros siempre, nuestro primer leitmotiv fue que tenía que llegar a algo que sea libre de gluten, pero que sea rico y que sea lindo. Y creo que eso fue una misión cumplida. La otra, bueno, iremos viéndola, pero estamos felices con Gu, con lo que logramos, con la gente, con los productos, y con lo que la gente nos reconoce y nos devuelve. Porque no nos olvidemos que la celiaquía es una enfermedad, que a una persona le está llevando una solución. Y si encima esa solución que le llevas es una solución similar a cualquier otra cosa de excelencia en el mercado, doblemente te lo agradezco. Sí, se puede llamar obsesión, pero de las buenas. Sí, 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 yo soy obsesivo. Obsesión de las buenas. Sí. Así que, bueno, gracias por ser así como sos y para darle, porque le das dando alegría a la gente. Personas que quizás a veces no la pueden tener y gracias a este tipo de producto que soluciona un problema que es real, bueno, nos llega a la alegría y a un buen estado de aire. Sí, a la casa. Así que, bueno, gracias. Gracias, Pietro. Gracias por habernos visitado. Amigas y amigos, llegó el momento de ir a un corte, pero por favor no se vayan. Quédense ahí porque tenemos mucha más historia rica para disfrutar juntos. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia gastronómica a bordo. Air Europa, tú decides. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Como diría nuestro antropólogo culinario, hemos tenido un programa dulce y goloso. Pero mejor los dejo con Pietro para que cierre el programa con su poética caramelizada. Adelante, maestro. Hay una sola diferencia entre una vida larga y una buena cena. Los dulces vienen al final. Un buen postre y una torta deliciosas no van al estómago. Creer eso es un error. Llegan directos al corazón para hacerlo latir por el placer sublime de la dulzura. Hoy me gustaría ser como los niños que se embelezan con los ojos bien abiertos frente al mostrador de la pastelería. Buscando el dulce preferido. Extasiados por ese exquisito aroma que flota en el aire y que no remite a ningún dulce en especial. El arte de la pastelería es mucho más que saber ejecutar recetas a la perfección. Es un verdadero gesto de amor. Quien te ama sabe cuál es tu pastelito favorito. Y siempre te lo regalará cuando haya algo que celebrar o una fecha o un momento importante para recordar. Es como dice Pietro, quien te conoce te regala tu dulce favorito. Como nosotros ya nos conocemos les regalamos estas dulces historias que vimos hoy. Y nos vemos la semana que viene para una nueva aventura acá en Historias Ricas.